¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión tenemos algo súper distinto, pero antes de decirlo, estamos acompañados juntos con Timo y Ale. ¡Hola! ¡Hola! A mí me presentas como el mejor youtuber. El youtuber más tonto. ¿Qué te parece? ¡Ay! ¿Cómo que esto? El primer youtuber que tiene un brazo normal que el otro. Exactamente. ¡Horrible! ¡Está bien! ¡Está bien! Pero bueno, chicos, juntos somos los brositos y hoy día lo que vamos a hacer es simple. Vamos a tener cinco minutos para romper cada uno unos bloques de Lucky Blocks y lo que nos salga luego vamos a hacer un reto de construcción con nuestra suerte que salgan los Lucky Blocks. Así que tenemos que ser rápidos y tenemos que tener suerte en lo que nos toque con los Lucky Blocks y la mejor casa o construcción que tengamos allí será el ganador y ustedes lo elegirán. Así que, preparados. ¡Hala! ¡Timo, una pregunta! ¿Qué más que he preparado? ¿Qué quieres? Pregúntame, pregúntame. ¿Tú le preguntaste qué dijera todo eso? No necesitas. Yo no le pregunto. Porque mis comentarios seguro ya me dijeron qué va a pasar, qué es eso. O sea, no necesito que tú me preguntes. ¡Mira, mira, mira! ¡Hala! ¡Dónde loco! ¡Mira, mira, mira! Te voy a dejar un reto, Morita. No sé si tú puedas hacerlo. A ver, ¿qué reto es? ¡Darle like con la nariz del video! ¡Ay! ¡Hola! ¡Aploca! ¡Mira, a ver! ¡Aaah! ¡Me hice delante! ¡Aaah! ¡Morita, también, Morita! ¡Mira, mira cómo lo hago yo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Mira, a ver, a ver! ¡Toma con la nariz! Increíble. A ver tú, Ale, a ver tú, Ale. Yo no, yo no tengo nariz, soy un ondito rinco. ¡Es cierto, es cierto! Bueno, empiezo yo, chao. ¿Qué te pasa? ¡No, vente, vente, vente! ¡Quédate, Timo, ¿qué estás haciendo? Ya sé algo para decir que como somos tres, Timo va a ser de mi equipo y Ale se va a ir para allá solito. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¡Empiecen ustedes! Ok. Empezamos, empezamos. ¡Ah! ¡Uno! Tenemos cinco minutos, así que... ¡Timo, rompe todo lo que tú más puedas rápido! ¡Rápido, rompo, rompo! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! Ale, tú también rompes, rompes, rompes con confianza. ¡Voy, voy, voy, rompo, rompo! ¡Ya tengo bloques, ya tengo bloques! ¡Ay! ¡No, Timo! ¿Qué pasa? ¡Timo, tepéame, Timo, tepéame, Timo, tepéame! ¡Tepéame! ¡Ay, cómo te llamas! ¡Ay, cómo me voy a llamar! ¡Ay, ay, ay! ¡Timo, por favor! ¡Ay, acá estoy! Ahí está. Ahí está. Es que tienen nuevos nombres de la nueva generación. ¿Morita otra pregunta? ¿Qué pacho? ¿Qué pregunta quieres? Acabé de perder todo. ¿Qué procede? ¡Ah, que pongas Kibin Venturi! ¡Ah, qué bien! ¡Me parras Kibin Venturi! ¡Uy, ya, con eso se ha regalado! ¡Por dos! ¡Ya sabe! ¡Mi constructor del mapa se le olvidó! ¡Exactamente! ¡Y tengo media! ¡Y tengo! ¡Tengo medio corazón! ¡Tengo medio corazón! ¡Tengo medio corazón! ¡Mira, te regalo eso! ¡Te regalo eso! Ahí está. ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! Ahí está. No pasa nada. Ya va a crecer la salud. ¡Gracias, gracias! ¡Ok! ¡Saca ahí, saca ahí! ¡Me estoy derrumbando lo que más puedo! ¡Yo ya les gané! ¡Tengo material de todo tipo! ¡No! ¡Ah, le están perdiendo con un zombie! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¿Dónde está? ¡Anda, lo destruyó! ¡Es muy bueno! ¡Escúchame, Timo! ¡Aaah! ¡Corre! ¡Me quedo! ¡Me quedo! ¡Palabra mágica! ¡Piu! ¡Ya está! ¡Uno! ¡Qué buena eres, eh! ¡Bloques, bloques, bloques, Timo! ¡Escúchame! ¡Aaah! ¡Me quedo también! ¡Escúchame! ¡Qué está pasando! ¡Aaah! ¡Nos incendiamos! ¡Timo! ¡Timo, tú tranquila! ¡Timo! ¡Nos estamos incendiando! ¡Aaah! ¡No me quedo de Ale! ¡Escúchame! ¡Escúchame que Ale es muy bueno! ¡Tranqui, tranqui! ¡Tranqui! ¡Porque yo estoy sobreviviendo a todos! ¿Sabes? ¡Ah! ¡Ah! ¡Es un guerrero! ¡Escúchame, Timo! ¡Escúchame! ¡Lo que debemos encontrar rápidamente son bloques! ¡No armaduras ni nada de lo demás! ¡Porque no nos vamos a enfrentar! ¡Todos los bloques que podamos encontrar! ¡Tú solo tiras! ¡Tú solo tiras! ¡Yo tiro! ¡Yo tiro! ¡Yo tiro! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Parece que Ale tiene problemas por allá! ¡Y! ¡Tengo manzanas! ¡Sí! ¡Es superviviente! ¡Ah! ¡Pero Morita! ¡Tú estás tirando las cosas al suelo! ¡Y me las... ¡Y las cojo yo! ¡Como si fuera tu basura! ¡Pero tírala en un hueco o algo! ¡Mira, mira! ¡Ahí está! ¡Y! Oye, Ale está teniendo un poquito de problemas, ¿no? ¿Ustedes no saben lo que tengo, chicos? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Tengo esto. Se lo regalo. ¡Chao! Gracias, pero eso no nos ayuda a construir. ¡A ver! ¡Eso! ¡Toma el libro! ¡A ver! ¡Ah! ¡Un pescado! ¡Un pescado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con el pescado! ¡Ey, mira! ¡Tenemos rosas! ¡Las rosas nos sirven para decorar el pasto! ¡Recuerda que aquí sirven... ¡Acá sirve todo! ¡Acá sirve todo! ¡Uy, qué pasto! ¡No! ¡Pero qué está pasando! ¿Qué se hizo? ¿Qué está ocurriendo? ¡Ay! No, nada, nada. Todo tranquilo. ¡Todo tranquilo! ¡Negro con ese conejo! ¡No! ¿Cómo? ¡Ale está poniendo con un conejo asesino! ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡Tenemos patatas! ¡No! ¡No! ¡Marita! ¡No! ¡No! ¡Fíjate! ¡No sé qué es lo que está pasando! ¡Broto negro! ¡Ale está teniendo... ¡Ale está teniendo problemas muy serios! O sea, muy... Pero muy serios. Bueno, nosotros tampoco es que estemos muy bien, ¿eh? Está turbio por aquí. Tranquilo, tranquilo. Estoy agarrando bloques. Lo que debemos agarrar son todas las cosas que deban ser de construcción. Y estamos yendo por un buen camino. Escúchame. ¡Nos quedan dos minutos! ¡Dos minutos para esto! ¡Ay, no, 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 no! ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! ¿Qué es lo que ustedes son conscientes que casi le vamos a explotar el mapa? ¿A quién? Mira, mira. Mira dónde estamos llegando ya. Es cierto, ya estamos llegando hacia allá. ¡Hacia allá! ¡Ay, sí es cierto! No nos ha llegado... ¡No nos ha llegado! 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 ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Aléjate, aléjate, aléjate! ¡No me robes! ¡No me roben! ¡No me robes! ¿Qué es esto, Mili? ¡Me acabaron de robar! ¿Cómo que no se activó el Game Inventor? ¡Eh, chicos! Nos queda poco tiempo, así que terminamos ya esto rápidamente. ¿Qué tenemos que construir? Timo, Timo. ¡Vamos al punto de terminar, eh! Y así, Timo. Tenemos que robar. ¡Yo le voy a ganar! ¡No nos vas a ganar! ¡Eh, Timo! ¡No va! ¡Eh, Timo! ¡Tengo madera, tengo madera! ¡Esto no va a servir! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás escupiendo tanto? ¿Por qué Timo se está muriendo? No sé, no sé. ¿Por qué Timo se está muriendo? ¿Por qué Timo se está muriendo? ¿Por qué Timo se está muriendo aquí al lado tuyo? ¡Estoy al lado tuyo! ¡No! ¡No! ¿Cómo hago para salvarte? ¡Mira, ojo de Ender! ¡Pero salva Timo! ¡Estoy viendo que se está muriendo! ¡Lo tampé! ¡No puedo salvarlo! ¡No, mira! ¡No! ¡Qué mala compañera! Es que no había opción para salvarlo y estaba muerto y no lo sabía él. ¡No pasó nada! ¡Ah! ¡Ey, patatas! ¿Qué pasó? Yo creo que Ale está teniendo... ¿Sí? ¿Me morí? Yo creo que Ale está teniendo muy mala suerte. Ale, yo nos morimos de la nada. No entiendo nada, ¿eh? ¡Hola! Le vengo a poner lo que lo saca. ¿Qué quieres a robarnos? ¡Vete, vete, ratero! ¿Qué le pasa a Timo? ¡Otra vez! ¡Ay, Dios mío! Yo solo veo murciélagos en todo lado. ¡No entiendo nada! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay, me libré! ¡Ay, me libré! ¡30 segundos! ¡Ay, me libré! ¡30 segundos, chicos! ¡30 segundos! ¡Agarran los bloques que más puedan! ¡Ay, ay, ay! ¡Dimo, Dimo, agarran los bloques que más puedas para construir bien! ¡Yo agarro, yo agarro, yo agarro! ¡Me voy a tener! ¡Dimo, agarra! ¡10! ¡9! ¡8! ¡Rápido, rápido! ¡Saca todo, saca todo! ¡4! ¡3! ¡No! ¡1! ¡0! Ok, mis ojos atrás. Escúcheme, ya no agarren más. Con lo que tengan ahorita mismo en su inventario, vamos a empezar a construir. Así que Ale. ¡Es cierto! Espero que ya tengas las cosas en su inventario. ¡Timo, tú ven! ¡Yo tengo las cosas! Ok, ok. Ok, bien, vamos a construir. Tenemos igual cinco minutos para construir lo mejor que podamos. Así que, suerte Ale. ¡Timo, tenemos! ¡Eso! Bueno, agarro el rojo, vamos al azul. ¡Ya, ya está! ¡Vamos al azul! ¡Vamos al azul! ¡No pasa nada! ¡Sí! ¡Venía al rojo! ¡Ah, bueno! ¡No pasa nada! ¡Construye, construye, construye! Ok, construye, espérate. Tienes... Escúchame, pónganse lo de tierra. La tierra por la cara abajo. Abajo, abajo, la tierra abajo. ¿Aquí, aquí, así? Ajá, así. Voy a dejar las cosas aquí para que se agarren aquí los bloques de una. Mira, mira, ahí. ¡Ale, te voy a cantar! ¡Ale, te voy a cantar! ¡Ale! A ver, cuéntame un chiste. El chiste que le voy a cantar a Ale es que había una vez un Ale que ganó. ¿Por qué va a ganar Ale? ¡Eso no es chiste! ¡Eso es realidad! ¡Por eso no existe! ¡Porque no va a pasar! ¡No va a pasar! Nada más les digo que mi casa tiene triple puerta. ¡Sí! Y bueno. Mira que la puerta la puedes poner de la madera que has encontrado en el cofre. Así que mucho descubrimiento no hay, ¿sabes? ¡No! ¡Malín, malón! Mira, Timo, mira, Timo, tenemos rosas aquí, mira, ahí. Pero hay la casa y la casa donde se pone. Pues hay que hacerla, hay que hacerla. ¿Con qué bloque lo hacemos? Ahí está con ese, con ese. ¡Y, Timo, Timo, ¿por qué no hacemos una casa arcoiris? ¿Por qué no hacemos una casa arcoiris? ¡No! ¡Qué copioles! ¡Cállate tú, que nos estás escuchando! ¡Cállate! ¡Eso, tramposo! ¡Tramposo! Ahí está, mira, ahí está. Mira, 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 Timo. Oigan, no sean copioles si no me copié en mi casa, muchas gracias. Nadie le importa tu casa, tonto. Estás escuchando, muchas gracias. ¡Hala, te sobran bloques por si acaso! Te voy a poner barra aquí. ¡Vete, vete! ¡No! Mira, mira, Timo, mira. Ah, mira, aquí Timo. ¿Por qué tengo gatitos? ¿Hola? ¿Cómo? ¿Gatitos de qué? ¡Y los gatitos pueden adornar la situación! ¡Déjalos ahí! Mira, pon aquí puertas dobles, puertas dobles, puertas dobles ahí. ¿Ves ahí? Yo no sé cómo hacer las puertas en esta civilización, pero tienes maderas, una mesa de cata de crafteo y luego la puerta. ¡Aquí, no! ¡Ay, pero me viste cara de esclavo o qué! ¡Sí! Es cara de tonto. Vale, vale, ya tengo puertas, ya tengo puertas, ya tengo puertas. Ahí está, Isa. Yo estoy tratando de hacer aquí las paredes. ¡Déjame, estoy empezando a dormir! ¿Y por qué? ¿Qué pasa? ¡Ay, ay, ay! Estamos terminando. ¿Qué pasa, Ale? ¿Estás bien? ¡Un peñito! ¡Tengo muchos peños! ¿Por qué tienes peño? ¿Qué es peño? ¡Qué es peño! ¡Peno! ¡Es sueño! ¡Ah, sueño! Yo pensé que tenías un pelo en el seño, no sé, algo así. ¡Oh, no! ¡Uno puertas ahí, ahí me gusta, eh! ¡Pero! Escúchame, tenemos... Estoy ahí también, no sé por qué. Pero eso no, eso sabes dónde, por acá, por acá, por acá, por como el piso, como el piso. En el piso, en el piso. Ok, 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 ok. Solo, pero eso no me quedó uno. Pero sácala de ahí. Ay, ya no tienes... Mi casa, mi casa es un poco Rainbow, que te diga. No tienes pico. De nosotros igual, ¿eh? ¡Ay, qué casualidad! Un poquito auténticos. Morita, tengo problemas. ¿Qué problema tienes? No puedo salir por la puerta de la casa. ¿Por qué? La casa no tiene puerta, qué inútil. ¡Cállate, sí tenemos puerta! ¡Ah! ¡No puedo! ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hacemos? ¡Eh, que se quite mágicamente eso, por favor! ¡Uy, uy, uy! Está lloviendo, cuídate mojas, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¡No tengo pico! Bueno, me hago un pico de madera y ya está. ¡Yo tengo, yo tengo, yo tengo! Ahí está, ahí está, ahí está. Pígalo, pígalo. Listo, 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 listo. Es que quizás ahí está. ¡Te llevaste toda la madera! ¡No! ¡Te llevaste toda la madera y no tengo nada de madera! No puedo hacer un millón ni mi propio pico. No puedo hacer nada. Mira, me hago el pico de aquí. ¡Ya me lo imagino! ¿Y quitamos esto? ¿Y quitamos esto? ¿Y quitamos esto? ¿Y quitamos esto? ¡Nos quedan dos minutos, así que Ale, espero que te esté preparando! ¡Nos quedan dos minutos! ¡Dos minutos para ganar! ¡No, para perder, niño rata! ¡Tú vas a perder! ¡No! Pero, Timo, ¿qué clase de decoración es esta? ¡No sé, morita! Te juro que ya no sé qué hacer con mi vida, ¿eh? Timo, ¿pero qué clase de decoración es esta? ¡Es una decoración urbana! ¡Nunca te quedan los grositos! ¡Le voy a encantar mi casa, ¿sabes? Escúchame! Timo, mira, mira lo que tengo. Tengo una lámpara, tengo una lámpara, tengo una lámpara. ¡Hola, hola, hola, pala, Tania! ¡Acavienta! ¡Ya, bonita! Pero, ¿dónde la pongo? ¿En dónde queda bonito? Aquí, 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 en el piso de la entrada. En el piso de la entrada, mira, mira, mira. ¡Ya, exacto! Ahí, 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 donde tú mismo estás diciendo. No sabes lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero sí, sí, sí. Obviamente que sí. Eso, eso, en efecto. Mira, aquí, no tienes más tierra, Timo. ¡No! No me quedé, pobrecito. Te acabaste toda la tierra, de verdad. Gato, por favor. No sé si quiere mover el gato. No problema. No te preocupes, yo tengo tierra. Mira, 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 mira. ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Se va a acabar el mismo! ¡Un minuto! ¡Un minuto! Ya me quedé, sí, yo también, sí, esto. ¡Oh, no! Tengo una tarta, Timo. ¡Ven, ven, ven! Timo, ven, ven acá, Timo. ¿Dónde estás? ¡Timo! ¡Voy, aquí estoy, aquí! Increíbles construcciones estás teniendo. Mira, mira, mira eso, mira eso. Las rosas, las rosas. Agárralos, agárralos y ponlos. ¡Me voy a ganar! ¡30 segundos! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Ponlo todo ahí, ponlo ahí, ponlo ahí, ponlo ahí, ponlo ahí, ponlo ahí, ponlo ahí. Ahí está, ahí está. ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí está, ahí está. ¡Estoy muy catastrófico! Y bueno, es lo máximo que podemos hacer. No podemos hacer más. ¿Qué te puedo decir? Mira, un huey y trigo para los gatitos, que aunque los gatitos no coman eso. ¡10 segundos! ¡10! ¡9! ¡8! ¡Póngate día! ¡8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! ¡Alto, alto! ¿Qué es eso, Timbo? ¡Dale, voy a ganar! ¡Dios mío, qué es esto! ¡Timbo! ¡Timbo! ¿Pero qué es esto? ¿Ustedes lo hicieron? Bueno. Todo, todo tiene lógica en la vida. Bueno, te explico nuestra construcción que yo sé qué hizo Timbo, la verdad. Esto son palmeras. Mira, lo que pasa es que esto es una decoración como si fuese un cuarto, ¿sabes? Entonces, es una casita de juguete. Mira. Ahí está, chiquita, con sus flores. Mira, aquí está el jacuzzi. Aquí está el jacuzzi, aquí adentro, mira. Ahí está el jacuzzi. Ahí está perfecto. Ahí está el jacuzzi. ¿Te gustó? ¿Y crees lo que es Locke integrado, cierto, a la casa? Sí. Uno ahí que no sé a ti cómo llegó. Vengan acá, vengan acá, siganme, siganme. Esa es la parte secreta de la casa. Hay un mini par... ¡Ay! Se cayó. Hay un mini parkour. ¿Qué puede pasar, Vale? Ah, bueno, tenemos esta mini parkour. ¡Ah! ¿Qué es lo que tiene parkour? ¡Con eso me destruyeron, chaval! ¡Ojito, Ale! ¡Ah! ¡Pero qué malos! ¿Cómo no pueden pasar este parkour? Probablemente, Ale, tu casa no tenga este parkour tan mágico. Bueno. Pero, Morita. Pero, Morita, es muy mala. Morita, me estás haciendo el parkour, ¿quieres hacer? Verte. Me vengo aquí. Ale, y aquí hay un lucky block para Ale. ¡No! ¡Morita, ya me murió! ¡Ah! Por favor, déjeme ir. ¡Déjeme ir! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Morita, ¿estás bien ahí dentro? ¿Te sientes bien? ¿Tú es un abrazo? Por favor. ¡Ah! Ahí está, Morita. Gracias. Bueno, vamos a la casa de Ale. Bueno, le voy a mostrar mi casa. Esa es nuestra construcción. A ver. A ver. ¡Mulo! Mi casa es un homel de casa que tiene una fuente. Espera, les voy a explicar. Esta fuente se creó en los años 1800 por el señor Atreus. Morita, acabas de quitar la historia de la vida, Morita. Esa fuente tenía 1800 años. Te doy patatas. ¿Qué pasa? No, le doy años. Mira, ahí le doy añitos. ¿Me sirve? Más patatas. Mira. Tenemos aquí una casa con triple puerta, la más moderna está en la actualidad. Increíble. Y tenemos una cama que tú te la imaginas como tú quieras. Yo me imagino aquí una cama que tiene cinco puestos, ¿sabes? Se abrigó mucho. Yo no me imagino la agua y tengo la agua. Se abrigó mucho, se abrigó mucho. Bueno, y es en mi casa. A mí no, me gusta. Se volvió a quemar. Se volvió a quemar. Ay, Dios. Oye, pero está un poquito nada decorada. No, 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 no. Les explico, les explico. Lo que pasa es que es una casa con un sistema de actualidad tan, tan actual que cada uno se imagina la decoración. Y una bruja adentro. Oh, my God. Hay muchos murciégalos. Sí, esa es la realidad. A ver, Paul, vámonos. Bueno, chicos, ustedes en los comentarios digan qué casa es la mejor si la de Ale o la de nosotros que... Dime, es que tu percor, no sé qué explicar de tu percor. Pero bueno, digan en los comentarios cuál es la de ustedes que ganó. Y si les gusta este tipo de juegos, no se olviden de comentarlo para... Y no se olviden de apoyarlo con muchos likes y suscribiéndose. Los canales de mis amigos están en la descripción. Así que nos vemos. Bye, bye. 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 Bye.